Quiero comentar con ustedes algo que Dios puso en mi corazón, yo le llamo las 5 As para este 2019. La primera, arréglate, arréglate, vístete bien, perfúmate, qué importante es que reflejemos en nuestra forma de vestir, de presentarnos, de hablar, arreglados. Todos tenemos que brillar, la Biblia dice en Eclesiastes 9.8, en todo tiempo sean blancas tus ropas, y que no falte un guento sobre tu cabeza. Vístete con el guardarropa que Dios eligió para ti, que es humildad, compasión, bondad y con la fuerza interior más grande que es la disciplina, pero eso que te lleve a arreglarte físicamente por fuera. Y canta, canta, canta de corazón a Dios, pero en el fondo arréglate, peínate, rastúrate, arréglate, ve con el peluquero, sonríe, que la gente vea lo mejor de ti, tu mejor cara, sonríe. Que este año nuevo tú puedas poner tu mejor cara que es sonreír. Brilla, luce lo que traes por dentro, tus valores, los principios que aprendes en la Biblia, que estás viviendo, que las personas a tu alrededor sean una mejor persona al estar contigo. Dos. Alégrate. Hay mucho que hacer este 2019. Tendremos que tomar retos, afrontarlos y hacerlos. Hazlo todo, pero todo hazlo contento, hazlo con alegría. Invita a la alegría a tu vida. No la alejes, no alejes la alegría de tu vida. Proverbios 17.22 dice, El corazón alegre constituye un buen remedio. Proverbios 15.15 dice, Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Hazlo todo. Todo lo que tengas que hacer este 2019, hazlo, pero hazlo contento. Y contento, inclusive si ganas el segundo lugar, aunque no ganes el primero. Tres. Abraza. Abraza más este año nuevo. Tus papás, a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá. Ellos necesitan un abrazo. Muchas veces no puedes hacer mucho por la persona, pero sí lo puedes abrazar. Un abrazo normalmente dura tres segundos, pero el abrazo, tú sabías que el abrazo que dura 20 segundos, tiene la capacidad de un efecto terapéutico, física y mentalmente. En el corazón se regula tu presión cuando abrazas, cuando muestras afecto. Produce muchos beneficios. Dios ayuda a que te relajes, a sentirte seguro, a calmar cualquier ansiedad y cualquier temor. Además, es un remedio completamente gratis. Génesis 29.13, poniendo el ejemplo de Labán con su sobrino Jacob, dice así. Así que oyó Labán, las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa. Haz lo mismo tú con tus seres queridos. Cuatro. Actúa. Actúa. La vida es tan complicada, pero no la compliques más. Dejando de hacer lo que tienes que hacer. Algunos dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Sí, claro que eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo lo que quieras te va a convenir. Y todo lo que quieras hacer, muchas veces, te va a llevar a la flojera o a quedarte dormido más de la cuenta. Muchas cosas se pierden por la impuntualidad, por la mediocridad, que al final de cuentas son formas de flojera. Así es que no tengas actitudes de más o menos, ahí se va, mañana lo hago. No, no, no. Dios usa cojos, Dios usa ciegos, Dios usa ancianos, pero nunca puede usar, Dios nunca puede usar a una persona floja. Así que los impuntuales son gravemente limitados por sus servicios. Los flojos son gravemente limitados para Dios. Y en la Biblia, una de las peores características de los hombres que menciona a Dios es la flojera, la pereza. Y la falta de puntualidad es una forma. Y viene de eso, de la pereza. Proverbios 19.15 dice, La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Así es que todos los días haz tu cama, arregla tu cuarto, lava tus platos. Disfrutemos cada día de la vida en el sentido, perdón, disfrutemos cada día de esta vida, que además no tiene sentido, dándole un sentido a la vida, haciendo lo que tenemos que hacer. Todo lo que podamos hacer, hagámoslo, y acuérdate, hazlo con alegría. Y yo podría agregar a esta A, hazlo agradecido, agradeciendo a Dios tu Padre de caminar cada día al lado de ti, llevar cada día de la mano, llevarte de la mano cada día en su camino, cada paso que da Él contigo y que tú das con Él. Y cinco, ama, ama. El amor es el vínculo perfecto. Está por encima de cualquier cosa. Dice Dios que todo lo cubre por amor, y el ejemplo suplemo de amor fue Jesús. Así es que por encima de todo lo que te pongas, de todo lo que te vistas, vístete del amor, que es el vínculo perfecto. Es como la American Express. No salgas sin eso. No salgas sin amor. Que sea tu prenda básica para ponerte todo el día, en toda ocasión, en todo momento, y para todo tipo de uso. La Biblia dice en Colosenses 3.14, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que ese amor te va a llevar a vivir en paz, y que sea la paz, que esa sea la sintonía, que nos mantenga en armonía, en amor, con todas las personas con las que convivimos. Y ese amor que nos lleve rápido a perdonar. Nunca te tardes en perdonar. Tan rápido perdona como quisieras que te perdonaran a ti. Así es que esos son mis mejores deseos para ti este 2019. Las cinco As, arréglate, alégrate, ama, actúa y abraza. Y que Dios, durante este 2019, te lleve más cerca de Él. Todos estos principios están en la Biblia. Así es que, sin duda, leer la Biblia y orar debe ser tu prioridad número uno. Y si lo llevas a cabo y los aplicas, eso te va a llevar a que ningún día pase en vano. Porque vas a vivir y vas a hacer una realidad todo lo que leas y todo lo que le pidas a Dios. De esta manera, arreglándote, alegrándote, agradeciendo, abrazando, amando y actuando, vas a poner en práctica lo que vas a leer. Te invito a que disfrutes cada día de esos 365 nuevos días de 2019, flamantes, nuevos, limpios para Dios, para que Dios te dé lo que Él preparó para ti. Que Dios te bendiga.